Leonardo da Vinci Fue un polímetro florentino del Renacimiento italiano, con conocimientos sobre campos diversos de la ciencia, el arte o las humanidades. Leonardo es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente es la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Como ingeniero e inventor, desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Como científico, hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Su asociación histórica más famosa es la pintura. Sus obras más conocidas son La Gioconda, La última cena, al igual que su dibujo del hombre de Viturio.